Hola a todos, en este vídeo quería hablaros acerca de un artículo que ha presentado la revista Largus francesa sobre el Zandero Access, y es que el titular podría descontinuarse. Es decir, el modelo de gama más básico de Dacia, en el que en Francia cuesta 8.690 euros, en el resto de países pues ronda un precio similar, 8.500 y pico, mantendría eso sí el resto de acabados en la gama, pero éste no, éste se perdería, con lo cual sólo tendremos acceso a la gama esencial, confort y stepway. Recordar que este modelo más básico, digamos, es el que trae los paragolpes en negro, en función del país se vendería en color rojo, por ejemplo en España, o casi en el resto de países pues se vendería en color blanco, que es lo que coincide con el color gratuito en la gama esencial, la gama confort y todo esto, y lo que ha ocurrido pues igualmente con el Dacia Duster, desde que se ha introducido el restyling, que ya os presentamos en un vídeo anterior que os dejo arriba a la derecha, se ha eliminado la gama básica total, que es la que traía esta llanta, digamos, los paragolpes negros del catálogo. Luca, el DMO y la directiva pues ya lo dijeron que Dacia será esencial y si eliminan ese término básico que usaría en una palabra anteriormente, que era básico, ya lo que están buscando es eso sí, subir un poquito el rango de la marca, pero es algo normal también, porque si miramos las ventas, el 85% de las ventas del Sandero es en la gama confort, con lo cual ya sabemos que quedaría un margen bastante pequeño para lo que sería una gama más baja, ya os digo, el esencial, tanto de la gama Stepway como de la gama Berlina, en lo que se suele dejar de media al cliente medio europeo en este modelo son 13.500 euros, recordar que el coste máximo sin contar lo que serían las opciones de equipamiento serían de 14.290 euros, esto en Francia, pero yo digo que el resto de países es algo similar, la gama CES representa un volumen de ventas inferior al 5% total, por lo cual estamos hablando a nivel europeo, es un modelo que apenas se vende en mayormente pues va incluso a algún que otro tipo de flotas de empresas pequeñas que necesiten un vehículo para ir pues de A a B y que necesiten prácticamente nada, un vehículo digamos para la guerra y luego pues y gente que está buscando un vehículo pues para trayectos cortos que no hace falta aire acondicionado que ni siquiera aquí de radio o si acaso se le puede montar como ahora os mostraré un poquito más adelante y pues este tipo de vehículos es lo que estaría enfocado pero ya digo que va enfocado un público tan tan reducido que la marca pues indica que no le compensa aunque realmente el principal argumento que no se menciona es que los beneficios en esta gama prácticamente son nulos es decir la gama CES casi que le trae pérdidas a la marca si le hace una buena propaganda de tener el vehículo más barato del mercado en su volumen en este segmento b pero prácticamente no le está aportando ningún tipo de beneficio sino que casi que pérdidas y esto sí que está ya demostrado por último que día quería dejaros un vídeo de juan en el que comenta el estado actual de su vehículo que ya os mostramos en un vídeo anterior y que lo que habría que hacer en todo caso si queréis instalar en la radio de la CES así que dentro vídeo hola muy buenos días a todos estamos aquí otra vez en haciendo un vídeo para el club de hacía sandero españa y para los seguidores del coche y del canal diario nos laife a ver cuando compré el coche de un vídeo que hace poco se ha publicado dentro de otro vídeo que ha hecho el compañero del diario nos laife explicando cómo viene el sandero access equipado y dije que no hacía falta el coche no trae radio y que no hacía falta tener una radio pues bueno me he equivocado me refracto de lo que digo con el smartphone se escucha muy bajo fuerza mucho el teléfono no es suficiente entonces he barajado montarle al coche un equipo de música un equipo de un autorradio entonces aquí viene el problema bueno que no va a ser problema al final lo montaremos y yo espero cuando este vídeo vaya montado en el otro vídeo de enseñando fotos de cómo va el sistema esté montado el coche no trae hueco al autorradio hay que comprar un adaptador que cuesta unos 70 euros el problema es que el concesionario donde compre el coche que la verdad que están portándose chapó coslauto en coslada madrid agente renault dacia ellos tienen que hablar con el servicio técnico de renault para ver cómo se instala el autorradio y tienen dudas de que el coche tenga preinstalación de radio o sea que tenga los cables de los altavoces yo creo que si los tiene porque si te lo oferta en el catálogo en el catálogo del coche el access viene como que tiene preinstalación de radio pero que la cablería las cuatro puertas a la consola central a los twitter delante los tiene para que yo entiendo que ellos tienen que cerciorarse de cómo se hace ese es el y tengo ya pues como 15 días esperando a que me den alguna respuesta pero vamos la culpa lo digo no es del concesionario genial me ha llamado jesús que es el de recambios tres o cuatro veces para explicarme cómo va el proceso y es que renault no le contesta al concesionario es porque a lo mejor las fechas que estamos hay gente de vacaciones porque luego la cosa más curiosa es que en el catálogo de accesorios del sandero te ofertan dos radios dos modelos de la radio kingwood hay dos precios con radio digital con bluetooth con son compatibles con iphone con android auto son una radio bastante bajas y yo creo que voy a poner una de esas dos no me va a complicar la verdad y le voy a poner los cuatro altavoces le voy a poner un equipo de música pues decente pero ya te digo de momento estamos así estamos en trámites de que nos informen y nos digan cómo se instala el auto radio así que nada pues muchas gracias por seguirnos y os seguiremos informando a ver cómo podemos montarle este coche la radio vale venga un saludo pues como veis ya sabéis lo que sería el siguiente escalón de vehículo pues alguno puede decir sí sí pues por poco más y todo lo que tienes que montarle casi que te montra que compras el esencial sí bueno si añadimos ya la recondicionato ya son varios puede ser algo más de mil euros incluso si le vas a instalar únicamente una radio el vehículo pues es algo que te va a salir como mucho por 200 200 y pico euros y ya estamos hablando que le puedes montar los altavoces que quieras porque eso es otra cosa si te gusta escuchar música un poquito fuerte te habrá dado cuenta de que los altavoces de gracia pues un poquito acartonados y con nadie menos una cascada no sé que te pille ya digamos la cama más alta detrás más altavoces la gama esencial que es el que tuve anteriormente pues vas a acabar acabando cambiando los altavoces si te buscas un sonido fino si busco un vehículo un sonido ya de más calidad lo vas a cambiar así que finalmente pues eso la preinstalación de radio aunque él dice en el vídeo que no se lo han confirmado pues yo estoy casi seguro de que sí más que nada porque anteriormente el otro día y en el catálogo dice que lo tienen o sea que por contrato lo tendría que llevar ese no te lo tienen que montar pero ya os digo que no va a ser muy difícil lo único pues ese accesorio que ya vi un vídeo anterior os muestro aquí la imagen de rumanía donde sesenta y pico euros que es el que le pase a juan también ese accesorio que va colocado en la parte baja central del salpicadero donde iría colocada la radio y luego también a él le han confirmado que lo que es la toma de 12 voltios no la perdería si no se la pone un poquito debajo pues nada hasta aquí el vídeo de hoy como siempre síguenos en facebook instagram y twitter a través de ita celiza te un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra